Bueno, arrancamos la sobremesa acá con todo. Arrancamos con la vaquita para el choleto. Y pero ¿sabés qué? Esto salió más de un millón de dólares, seguro. Exacto, sí, ¿sabés qué? Recién generó un millón de dólares y dije, ¿saben quién gastó eso? Y un poquito más, Miguel Salas, porque lo confirmamos acá en Telenoche, lo adelantamos. Estuvo en la boda Luis Miguel, en la boda de su hija. Estas son las fotos oficiales con Danilo Díaz, con este empresario venezolano. Tres vestidos, a falta de uno, porque recordemos que fue una boda a todo trapo, por las alturas. Y cuando digo a eso, me refiero a que tres días de boda, viernes, sábado y domingo. El cantante llegó el día sábado, la pudo acompañar finalmente hasta el altar. Había, viste, se sabía si era la madre, era Stephanie Salas, era él. Bueno, finalmente se dividieron. En la primera parte lo acompañó Stephanie Salas y después lo acompañó su padre hasta el altar, pero no quiso aparecer en las fotos para justamente no quitarle protagonismo a su hija. Y en las fotos oficiales no hay ni una en que esté, salvo un descuido que pasó que Paloma Cuevas, cuando está tirando el ramo para atrás de Stephanie Salas, se la ve por ahí atrás. Así que no solo fue Luis Miguel, sino también fue acompañado de su nuevo boda. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a la venta de zapatos, sobre todo a las canoas como las que usas yo, por ejemplo? Bueno, Luis, no sé a ti, pero a mí me da mucha pereza ir físicamente a las tiendas. Prefiero siempre comprarlo desde casa, los centros comerciales, la gente, las colas. No es para mí y seguramente no es para mucha gente. Bueno, pues la experiencia de compra va a cambiar con las nuevas tecnologías, porque, atención, voy a hacer una prueba con Buti. Ahora no va a ser necesario moverse de casa. Bueno, aquí tenemos a Buti, la chequeada, y ahora vamos a ver, bueno, ¿cómo le quedan las zapatillas? ¿Te gusta Buti? ¿Cambiarías algo? ¿Sí o no? ¿Será que no la podemos ver todavía? ¿Le estás probando unas zapatillas para él? ¡Ahí está! ¡Mira qué bien te quedan! Ahí está, ahí está el contraste. Les cuento a la gente, tengo unas de color azul, y ahora estas son las que hace la inteligencia artificial. ¿Te quedan bien? Claro, y él puede medir si le gustan, si no, si cambiaría algún detalle, porque también hay webs personalizables, ¿no? Con lo cual, como digo, esto va a cambiar la experiencia de compra. Ya no va a hacer falta moverse del sofá de casa para elegir las zapatillas que te gustan. A mí no me funciona bien porque llevo sus pantalones, pero vamos. A ver. Un poquito intuitivo. O sea, antes de comprar esas zapatillas... A mí no me van mucho, son más de hombre, ¿no? Pero bueno, esto sería. Pero con Shin sí queda cachera. No me convence, no me convence, voy a seguir probando. Bueno, Jason... Sí, hoy es el Día Mundial de la Alimentación, y el Papa Francisco dio un comunicado pidiendo que... Bueno, hay mucha gente en el mundo que no tiene para alimentarse, pero también hizo especial foco en el agua. Dice, cuidemos este patrimonio, sobre todo en un contexto de mucha sequía en muchos lugares del mundo, que no puede ser que, por ejemplo, se utilice agua para hacer armas o para producir, y hay gente que no tiene para el consumo básico y que ni siquiera tiene cloacas. Así que especial llamado del Papa Francisco para preservar el agua y que sea un bien común. Y China va a repatriar osos panda del lugar menos pensado. Esto es interesante, ¿no? La geopolítica se mete con los osos panda porque va a repatriar los pandas que están por el mundo. No solamente en el zoológico de Washington, sino en otros de Estados Unidos, y los pidió de vuelta. Después de 50 años, los pandas pertenecen al Estado Chino. Claro. China te los presta, después de un tiempo te los pide de vuelta. Ahora siempre se ha ido renovando, pero en el último tiempo, como crece el conflicto entre los dos países, el gobierno chino ha decidido no renovar, y los pobres pandas, que no tienen nada que ver con esto, tienen que ahora dar un viaje trasatlántico para volver... Sí, que los estres se pasan. Exactamente, para volver a China, donde hay muy poquitos en libertad, apenas 2.000 pandas. Mientras tanto, los zoológicos están haciendo una despedida, así que la geopolítica del zoológico, en este caso. Bueno, ¿qué pasa con Boca? Estamos solo con un tema nosotros. Sí, bueno, en realidad en este caso tiene que ver con la final que involucra a Boca, porque hace un ratito nada más el fluminense rival, que será en cierta forma local en el Maracaná, sacó a la venta su parte de entradas. Las agotó en minutos, así que va a estar explotado de brasileños, de cariocas, me imagino. Ya se habían agotado las que vendió Conmebol, falta la parte de Boca. La cantidad de hincha de Boca de Kirir a Río es inconmensurable, todavía no hay información al respecto, pero lo que le tocaba al flu, sold out. Ah, mira, espero que esta nube no sea la que le cubra las expectativas a Boca. No, hablemos de fútbol mejor, nosotros dejemos tranquiados. No, sí, mejor. ¿Qué les estoy trayendo? ¿Qué es esta imagen? Da un poco de miedito, un poco de sorpresa. Tienes mucha forma de lo que todos están pensando. Sí, sí, sí. De aquello volador encima, como una luz de aducción abajo, que no sabemos qué. Bueno, es una nube y... Es real. Tranquilos, es algo tangible para... Bueno, si atravesás en un avión esa zona, te vas a dar cuenta que se trata de una nube, de que no vas a encontrar personitas verdes o nada. De ningún tipo. De nada, va a haber gotitas, va a haber hielo y va a haber mucho color alrededor, porque justamente se trata de pequeños cristales de hielo, todo es del planeta Tierra, no hay nada extranjero ni de otro planeta, todo es de acá y es un fenómeno visual. Te corres un poco del ángulo, te cambia la orientación del sol y ya no lo ves. O sea, que esta foto es espectacular y es justo en esa dirección. Si te corres un poquito ya no la ves más la nube iridicente. Bueno, ¿y acá, Mari? Y Edito, ¿y acá estamos sin iridicencia? Estamos como estamos, estamos en la Ciudad de Buenos Aires con un fin de semana largo. ¿Disfrutaron algo? Sí. ¡Aló! ¡Sí, sí, sí! ¡El viento, mío! Sí, un poquito, un poquito. Ahora sí estoy. Un poquito, bueno, van a mañana solazo, pero vuelve el abrigo. 10 grados de temperatura mínima, una máxima de 20. El viento, que lo ven ahí, va a estar soplando de la dirección sudeste, así que el abrigo va a ser necesario porque esos 10 grados son un poco mentirosos. Lo que siempre les digo, la sensación térmica puede estar más baja, empieza a subir lentamente el termómetro y recuerden que puede haber algo de inestabilidad, ¿sí? Entre miércoles y jueves. Empieza un altibajo de temperatura. Octubre nos trajo a estas cosas, ¿sí? Primavera media falsa, un subibaja total de temperatura, así que aprovechen. Muy bien. Mientras, no llueva, como por ejemplo en esta noche, que no llueve. Bueno, hasta aquí hemos llegado, con buen humor y espíritu deportivo. Claro, y con este equipo estamos para el campeonato. Y sin penales, sin penales. Sin penales, motivados. Son parte del reglamento, Luis. Hasta mañana, amigos. Nos reencontramos como siempre a las 20 en Telenoche. Chao.